Vamos con Capricornio. Bueno, están un poco difíciles las cosas laborales de Capricornio. Espere hasta que su entorno laboral esté listo y tendrá su oportunidad. No se preocupe, quizás ya lleva muchos meses sin trabajo y es un buen momento para que pueda retomarlo. En la salud, proteja sus extremidades inferiores, hay riesgo de lesiones, sobre todo rodillas. Y en el amor, explore nuevos ambientes. Las artes son un buen tema para comenzar. Quizás en una clase de pintura, un taller de poesía, un taller literario, puede que por ahí encuentre a su media casa. Puede ser un taller de dibujo de figura humana. También de figura humana, con modelo. Yo estuve en uno con modelo, sí. Yo la universidad tuve. También de buen hijo. Pero faltaba la primera clase. No, Jaime, en serio. Y tenía modelo mujer. Entonces yo llegué a la segunda clase y vi que estaban todos los dibujos pegados. Y dije, ah, pero está interesante esto. Y llega modelo hombre. Bueno, la próxima semana será modelo mujer. A mí nunca me tocó modelo hombre. Me tocó modelo hombre todo el semestre, Jaime. Nunca llegó una modelo mujer. A mí nunca me tocó. Al que alguien me lo sabía en memoria, ya lo dibujaba así. Modelo hombre nunca me tocó. ¿No? Siempre me tocó modelo mujer. Mira. Podemos haber cambiado el curso. Es raro modelo hombre. Porque estudiaba diseño, usted. No, 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 tomó un curso de dibujo. Yo estoy diseño, pero siempre diría bien sexista la cosa, porque debería ser modelo hombre también. Por supuesto. Es un caso mío. Oye, mira, qué choro esto. A ver. Mira. Dice. Qué choro que es malo si está sufriendo. No, pero es que el monito que le pone. Mira. Dice, yo Capricornio y el Capricornio. Terminamos una relación de cuatro años. Volveremos y pone el monito. Mira. Ay, qué lindo con su wife. ¿Cómo le va a ir a vos Capricornios? Sí, los Capricornios se dan segunda oportunidad. Sobre todo con ese monito tan romántico. Vamos con Acuario. No, Acuario, acá, anónimo, anónimo, soy Capricornio. En mi pololo Sagitario, llevamos dos años y medio. ¿Cómo irá todo, don Peter, por favor? Capricornio entiende, porque son muy sólidos, entiende ese espíritu un poco volátil de Sagitario, así que es capaz de seguirle los pasos. Ya, yo tengo una pregunta académica. Dice Constanza. Soy Capricornio y estoy estudiando. Me gustaría saber cómo me irá en este segundo semestre. Te aseguro que muy bien, aunque dije que los Capricornios están pasando un momento difícil, tanto en trabajo como en estudio, justamente porque su regente, Saturno, está en Sagitario, y eso los distrae un poco. Es más díscolo. Pero concéntrate bien, estudia harto, y esa fórmula es infalible. Y Capricornio nunca le da mal. Pedrito, mira, tengo una historia que es mea dura. Yo Capricornio, el Tauro, fue un amor fugaz. Llevamos nueve meses y tengo 26 semanas de embarazo. Hemos tenido muchos problemas y no sé qué hacer. Nuestra relación va mal. No vivimos juntos, discutimos mucho y no sé si luchar para estar con él o mejor luchar para estar sola, pero tranquila. Ha sido un embarazo, además, difícil por un año económicamente también muy duro. Y distanciada, dice, de esta, está desfinanciada, nausea, mareo. Anda mal. Mire, yo ahí optaría por los santos. O sea, esta relación tuvo un resultado maravilloso porque al final estuvo al servicio de la vida. Hay una guaguita por medio, concéntrate en tu guaguita, no le dis tanta importancia. ¿A la pareja ahora? Sí, no es ni siquiera pareja. No le des tanta importancia a él y preocúpate de tu embarazo, de la platita. Y cuando uno se recupera y está bien, es como miel para la abeja. Pero cuando estás preocupada de él, el más se va a alejar. A mí una maestra muy sabia me enseñó una vez, me dijo, cuando uno persigue las cosas, se alejan. Y cuando las deja, se acercan. Mire, aquí tengo a Pamela Sepúlveda. Dice que ella es Capricornio y él es Pisces. Llevamos 25 años de matrimonio. Él, hace poco tiempo, descubrí que me engañaba por WhatsApp. ¿Cómo? ¿Con quién? Con otra persona. ¿Y solo por WhatsApp? ¿No, solo por WhatsApp? No, lo descubrió por WhatsApp. Lo descubrió por WhatsApp. Pero tenía un amante. Capricornio y Pisces. ¿Debiera perdonar? ¿Quién es Pisces? Ella es Capricornio, él es Pisces. Él es la que la engañaba por WhatsApp. Mira, yo a veces pienso que si una persona engaña a otra es porque tiene una... algo anda mal en su vida. O sea, no siempre es por deporte, por fresco, por sinvergüenza. Alguna carencia en su corazón hay. Pero yo pienso, si eso no te hace feliz, si eso te jode mucho la cachimba, termina la relación. ¿Para qué te va a torturar? El amor es para ser feliz. Si no te la puedes con eso, mejor dile gracia y en otra oportunidad lo vemos. Pero llevan 25 años juntos. Pero clarísimo. Yo, personalmente, yo jamás terminaría una relación de 25 años por una infidelidad. Yo pienso que la Capricornio piensa como yo. Exacto. Pero si eso le tortura demasiado la cabeza, bueno. Es que cada uno con su... Claro, pero a veces la infidelidad no siempre es por fresco, sino que quizá alguna carencia, alguna cosa que las personas siempre piensan que eso... Que no la van a suplir. Claro, y en realidad lo que tiene, lo tiene en su casa.